Colombianos y sigue el revuelo por la casa alquilada en Davos para promocionar a Colombia en la cual dicen que pues se pagó una suma realmente importante del impuesto de los colombianos los uribistas dicen esto, pero pues Gustavo Petro dice que esto es una inversión a corto plazo que traerá turismo, que se mostrará Colombia ante el mundo y pues lamentablemente los uribistas dejan ver lo ignorante que es que no tienen la visión que podría tener Gustavo Petro pues uno de ellos fue el ex ministro Juan Camilo Restrepo que salió a criticar pues este gasto de Davos él dice los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y que a menudo bajo la nieve no creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia así cueste su arriendo 4.500 millones de pesos no es una feria turística, me suena que es un gasto inútil ¿no? ¿quién dice? lo dice una persona que nunca hizo nada por este país en gobiernos anteriores pues acá Carolina Corcho le respondió al señor Juan Camilo Dr. Juan Camilo, la calle en la que se encuentra la Casa Colombiana es la principal de Davos en donde se encuentran empresas, centros de pensamiento educativos centros de atención política y económica de varios países esto puede resultar en una buena vitrina para promover inversiones del turismo y acuerdos comerciales con Colombia así que si es opositor no veo necesario que se llegue a tal despropósito de la hipercrítica frente a la promoción del país y realmente es así ¿no? increíble cuando esta gente como Duque, como Santos, como Uribe viajaban pues a diferentes países no se decía nada, sino por el contrario les daban portada en cada revista de este país pero como es Petro critican cada peso que se gasta ¿no? otro usuario le dice a este ex ministro como por qué tener en cuenta críticas de tecnócratas que han participado en diferentes gobiernos y que no han aportado nada positivo al país es más, son responsables del subdesarrollo de la pobreza, la desigualdad, la violencia, e ignorancia que sufre Colombia esto es lo que dice Levi Rincón también se pronuncia si Petro va a Suiza, malo si Petro no va, también malo si promociona el turismo, malo si no hay turismo, malo si caga, malo si no caga, malo no les gusta nada a esta gente lo que les gusta era la platica que les daba Duque por lamerle pues el cuatro letras y pues lamentablemente es así como ya no tienen estos recursos pues andan criticando a diestra y siniestra porque pues no les dan pauta para hablar bien del presidente por eso rajan ¿no? otro que rajó sobre este alquiler de esta casa fue Luis Carlos Vélez ¿no? pues que comparó la casa de al lado a la casa que se alquiló y dijo que cómo iba a ser posible si la casa de al lado costaba mucho menos pues que alquilaran esta ¿no? pues aquí lo dice en la FM llamamos a la casa de al lado a la que alquiló Colombia en Davos y por la que se pagó un millón de dólares y cobran 170 mil dólares a la semana sobre costo crece el misterio y pues publicó una foto donde se ve la casa de 170 mil dólares está en medio de dos casas que es la de Colombia la que alquiló y creo que la de al lado es de Arabia Saudita y pues pretendían que alquilaran la del fondo la del pasillo donde pues no se sabe por dónde es la entrada ahí van las comparaciones sin embargo Luis Carlos Vélez pretendían que alquilara la casa del fondo y hacen esta comparación por el simple hecho de sembrar la cizaña también revista semana después se pegó del informe de Luis Carlos Vélez y dijo mientras que el gobierno Petro pagó un millón de dólares por la casa de Davos la del lado costaba 170 mil dólares en la misma semana del foro económico mundial y pues miren comparen esta casa que muestran en la foto que tienen cuatro pisos con la que quedaba al pasillo y al fondo ¿no? al lado se ve un carro vendiendo diferentes cosas entonces desencuentra la comparación que este señor Luis Carlos Vélez pretende hacer y engañar a los colombianos ¿no? no hay tal comparación sin embargo después apareció un rino de Elena Storr que es embajadora de Suecia en Colombia y dijo nos alegra ver colegas de Business Suecia transportándose en la chiva de Davos visitamos la casa de Colombia para fortalecer la colaboración en soluciones innovadoras verdes y sostenibles ¿no? pues aquí se está abriendo una puerta al turismo abriendo una ventana para que Colombia sea visitado se está haciendo una promoción bastante fuerte se ha incrementado el turismo en Colombia ya vienen cruceros a La Guajira a Cartagena y pues se está subiendo realmente los ingresos en hoteles y en demás ¿no? lo que representa el turismo en el país también el presidente Petro anunció la decisión de frenar el consumo de petróleo carbón y gas en el mundo señores y empezando por Colombia escuchemos que dijo tenemos que se extienda todo el mundo la decisión debe ser frenar el consumo de petróleo carbón y gas en el mundo pero ese es un problema del norte hemos dicho que no contratamos más exploración ni en gas ni en petróleo ni en carbón no queremos más explotación petrolera en la selva amazónica si no hay exploración no hay explotación la selva amazónica vale más que el petróleo que está allí dentro es la vida el petróleo es la muerte así de simple pero para poderlo hacer hay que disminuir la emisión de las chimeneas del norte y hay que cambiar el sistema financiero mundial para permitir que se liberen los recursos de los países en general del planeta para que se puedan dedicar a la acción climática en el caso nuestro cuidar la selva amazónica en el caso de Guyana que no está aquí bueno Venezuela irá que es de Venezuela Guyana dice que es de Guyana conflicto a punto de convertirse en conflicto militar hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica en el territorio del Ezequivo no salga lo está haciendo el mundo es posible plantearlo a Inglaterra y a Estados Unidos Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela la posibilidad militar de conflicto en el Ezequivo Guyana aliado con Reino Unido está en lo mismo la vida humana lo que debería plantearse no es quien es el propietario del Ezequivo propiamente el conflicto internacional sino que no salga el petróleo que hay en el Ezequivo porque si sale nuestra lucha por la crisis climática contra la crisis climática prácticamente se vuelve un discurso inocuo esta es la intervención de Gustavo Petro allá también desde la Casa de Colombia en Davos Suiza el Ministerio de Comercio pues pidió hablarle con la verdad a la ciudadanía además anunciaron inversiones muy avanzadas con Francia y Emiratos Árabes escuchemos el informe precisamente para hablar sobre la inauguración de la Casa de Colombia hablamos con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo Germán Umaña quien indicó que en Colombia han querido hacer los enemigos políticos del gobierno han querido hacer un escándalo por una inversión pequeña relativamente pequeña que ya está recuperada con las inversiones que se han firmado con países como Francia y Holanda escuchamos al Ministro Umaña aquí hay inversiones muy avanzadas por ejemplo la inversión en aluminio verde que tenemos con los franceses y que tenemos con los Emiratos Árabes esperamos concretarla que es una inversión de cerca de 4.500 millones de dólares en los próximos seis meses hay otras inversiones que están madurando pero lo que no debemos hacer es vender ilusiones cuando lo que tenemos que vender es trabajo seriedad claridad y a la opinión pública decirle la verdad de lo que estamos haciendo bueno compañeros nosotros estaremos pendientes a lo que salga de la participación del presidente Gustavo Petro esta tarde en el primer panel sobre la Amazonía en el marco del Foro Económico Mundial aquí en Davos Suiza siguen ustedes compañeros con más información en Bogotá entonces se dan cuenta que si hay inversiones que están avanzando que avanzan con Francia que avanzan con Emiratos Árabes y esto no lo cuentan los medios preocupados por el gasto de una casa cosa que no hacían cuando viajaban por ejemplo el presidente Duque el despilfarro que hacía por otro lado Vicky Dávila anda mejor dicho ardida por el nuevo periódico del gobierno que va a hacer pues mensualmente y donde ella dice que es mejor dicho una promoción para el gobierno y que esperaba si a mano de mentiras el medio pues supuestamente tradicional de ella raja todo el día con mentiras pues se llama vida y es un medio de información de la presidencia que comenzó a circular en el país el periódico tiene 24 páginas a color será mensual y ya se distribuye de manera gratuita en 32 ciudades del país ellos dicen queremos que llegue a lectores colombianos donde la radio la televisión o el internet no ha llegado o no tienen la potencia y penetración como la de los centros urbanos del país con una información precisa y objetiva y pues esto lo dijo el director augusto cuides y este nuevo medio de información llamado vida impreso de la presidencia de la república para contarle a la sociedad los avances del cambio de los distintos ámbitos del desarrollo del país pues generó diferentes reacciones y entre ellas las de varias personas que dicen que no es necesario no es necesario por dios y todos los días desinforman por ejemplo vicky ávila dijo si es propaganda y es muy petrista el periódico del gobierno petro una publicidad paga con dineros públicos algunos dirán que es periodismo de verdad y no no es es un panfleto oficial y pues le responden a la señora pero de que hablas tu periodismo es propaganda pagada con la derecha no otro le dice está respirando por la herida ya que como las hace se las imagina y usted que sabe de periodismo y dicen acá jajaja mire quien habla te están haciendo competencia vicky cita ya no es solo lo que ustedes dicen si así mismo como tú dices lo que hay que hacer es comparar la realidad más tierra para los campesinos mejoramiento matrícula cero proyecto para trenes entre otras no ella pues ardida todo el tiempo porque les quitaron la pausa y que fueron redirigidos a este periódico informativo también adivinen quien está participando en este periódico el señor matador y con una caricatura que deja ver el adiós de barbosa es una excelente caricatura que se estrena pues en este periódico barbosa tocando la flauta y llevándose todas las ratas de la fiscalía en una mochila sus perritos que eran cuidados por los escoltas pagados con impuestos de todos los colombianos increíble hasta donde llega el cinismo de estos empleados por otro lado también vicky ávila le pegaron tremenda peinada porque en estos días deportaron al papá de pipe bueno que tenía pues problemas con la justicia lo aliaban con el narcotráfico y pues la señora vicky ávila salió a pronunciarse a defender a pipe bueno pero después le dijeron algo contra petro no dice ella si pipe bueno no le debe nada a la justicia y jamás ha sido vinculado con conductas delictivas déjenlo en paz que culpa tiene de los líos judiciales de su papá más bien es una víctima porque tiene que cargar con eso sin ser responsable de nada entonces aquí la senadora isabel cristina zuleta le dijo si gustavo petro no le debe nada a la justicia déjenlo en paz que culpa tiene gustavo petro de los líos judiciales de su hijo a lo que vicky ávila no se quedó callada y dijo en el caso de nicolás petro es distinto recuerde que él confesó y denunció a su propio padre gustavo petro y la campaña presidencial del mismo pero no recuerdan que al señor lo cogieron bajo presión le mandaron con un escándalo mediático más de 20 agentes del cti a capturarlo y después lo soltaron no lo presionaron en el búnker de la fiscalía para que hablara en contra de gustavo petro presuntamente eso si no lo dice la señora no vea pues y pues por último le responde una señora vicky ávila en cualquier caso en todos los casos en el suyo en el del cantante en el de petro la responsabilidad penal es individual así que no es polarizando es siendo rigurosa entienda que si le va mal a petro le va mal al país le va mal a usted y le va mal a todos esto es lo que dice una usuaria a esta disque respetada periodista colombianos hasta acá este video por favor comenten suscríbanse y nos vemos en uno próximo y nos vemos